Sí, tenéis razón, hemos hablado de todo tipo de coches, de motos, de camiones, de autocares, de furgonetas derivadas de turismo, de tanques, pero ¿y las furgonetas de verdad? Tenéis razón, las habíamos olvidado. Pues ya están aquí, hemos elegido 10 furgonetas que han marcado la historia, más un Monoxtrack al final. Desde Torreón, Coahuila. Bienvenidos al Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Un olvido imperdonable, Max, pero imperdonable. Pero Ote y Binsburg, es la pena. La verdad es que me duele reconocerlo, pero tanto Rodrigo como todas las que me habéis dicho que cómo me he podido olvidar a las furgonetas en casi tres años del canal, tenéis razón. Y eso que os confieso que las furgonetas me encantan. Hablo de las furgonetas, digámoslo así, de verdad, de las grandecitas, no de las libras de turismo, que esas hemos hablado bastante. En concreto hemos hecho un vídeo específico de la C15, alguna comparativa. Me refiero a las furgonetas de verdad. Me gusta mucho conducir una furgoneta. Bueno, es que de hecho tengo una y hay a veces que teniendo otros coches me apetece conducirla. Bueno, es más, mis vacaciones en el verano de 2022 me hice en unos diez días como 5.000 kilómetros en la furgoneta, con las bicis, la moto, bueno, con la casa cuestas y disfruté un montón. Y es que además ha habido furgonetas que han marcado la historia. Para este vídeo he elegido 10 más 1, porque al final hay un monustrack. Confieso que casi todas las he elegido con criterio, digámoslo, profesional. Pero también en alguna, pues hay un poquito el criterio personal, el corazoncito, pues también me ha hecho que las cogiera. Bueno, aquí va la selección de 10 más 1, espero que os guste. DKV F89L Lo más particular de esta furgoneta era su motor de dos tiempos. Primero fue un bicilíndrico, un bicilíndrico que daba 688 centímetros cúbicos y 20 caballos. Luego más tarde ganó un cilindro para llegar a 896 centímetros cúbicos y 32 caballos. Bueno, su sonido, y por qué no decirlo, la homareda que dejaban tras de sí, era muy particular. En España fueron muy, muy populares a finales de los 50 y primeros 60. Tanto, tanto, que DKV y furgoneta, bueno, se convirtieron en sinónimos. Yo recuerdo hablar a mis padres diciendo, van a traernos muebles en una DKV. No era una DKV, era en una furgoneta. Bueno, además, he tenido la fortuna de ser pasajero en una de estas DKV de dos tiempos, en muchas ocasiones, porque un tío mío tenía una de ellas. Y como curiosidad, no me atrevo a llamarlo anécdota, el primer vehículo que vi arder fue una de estas furgonetas, porque recuerdo que estaba en casa, vino mi madre y me dijo, Masi, que ella me llamaba Masi. Ya sabéis que no me gusta que me llamen Maxi, aprovecho a decirlo, Max o Máximo, pero ella me llamaba Masi, Masi, ven, que está ardiendo un coche. Y me acuerdo que era pequeñito, me puso sobre los hombros y viendo arder una furgoneta, que para mí, en ese momento, era un espectáculo absolutamente novedoso. Volkswagen T29 En esta lista no podía faltar la primera Volkswagen furgoneta, basada precisamente en el escarabajo, que es conocida como Bully. Bueno, la denominación de este vehículo es un tanto confusa, porque el proyecto inicial se llamó T29, pero cuando se presentó, en noviembre del 49, pues se la llamó T2. Y ahora casi todo el mundo, como es la primera de la serie, pues la llama T1, como veis, un lío. Bueno, su producción, de verdad, porque se presentó en el 49, pero se empezó a producir en 1950, y bueno, lo cierto es que era muy fiable, muy práctica, pero no era precisamente un tiro, porque tenía un motor, el del escarabajo, un 400 Boxer refrigerado por aire, de 1.131 centímetros cúbicos, y nada menos que 25 caballos. Bueno, apenas llegaba a los 80 kilómetros hora. Pero hoy día, todas las Bully, la de la primera serie más, pero yo diría que todas se cotizan mucho, mucho. La primera, la que más. Y encima, si encontráis la que llaman la Hippie, que es la que tiene todo cristal, 16 ventanas, esa, bueno, esa vale un dineral. Y Rodrigo me recuerda que, además, para mí esto es un verdadero estropicio, pues Volkswagen está ofertando esta furgoneta en versión eléctrica. Mercedes-Benz L319. Recuerdo perfectamente esta furgoneta, que, ojo, es de 56, es decir, que cuando yo la veía la adolescente ya era vieja, aunque estuvo en producción hasta 1968. Pero es que en esos tiempos, a todos los vehículos se les hacía durar mucho, pero a los industriales más. Y si encima eran caros y de importación, como era el caso, todavía más. Y recuerdo por qué esta furgoneta se me quedó grabada. Es que me parecía muy fea, muy fea. Ahora, en cambio, le veo un encanto, pero esas ruedas delanteras tan adelantadas que prácticamente muerden el frontal, pues le dan una estética muy particular. Lo cierto es que fue una furgoneta, y también hubo versiones de microbus, de enorme éxito. De moderna concepción, muy robusta, y desde el principio contaba con los excelentes motores diésel de Mercedes. Citroën H. No, no, no seáis listillos. No nos hemos equivocado. Hemos puesto el año 1962, y todos sabéis, o casi todos, que la Citroën H se fabricó en Francia entre 1947 y 1981. Pero, ¿por qué hemos puesto el año 1982? Bueno, pues un poco por orgullo patrio, porque esta furgoneta se fabricó en España, concretamente en Vigo, entre el año 62 y el 65. Se fabricaron prácticamente 500. Bueno, he hecho esta trampa para ver si estabais atentos. Pocas, muy pocas furgonetas clásicas, pueden presumir de un éxito similar al que tuvo la H. Casi medio millón de unidades fabricadas entre el año 47 y el 81. Un montón. Casi nada. ¿Cuáles o cuáles eran las razones de este éxito? Bueno, pues es que era innovadora en muchos aspectos. Uno de ellos, lo ligera que era. Gracias a ese sistema, que luego utilizó Citroën, sin ir más lejos, en el Citroën 2 caballos furgoneta, de chapa ondulada, que conseguía una estructura rígida, pero ligera a la vez. Bueno, una idea que se hubiera utilizado muchísimo en aviación. Y luego, por ser la primera furgoneta de gran difusión con tracción delantera. No lo he puesto aquí en el guión, pero todavía hoy en los foot track se ve mucho, mucho la Citroën H. La Fiat 600T era una verdadera furgoneta porque, os recuerdo, que como vehículo de pasajeros Fiat tenía el múltipla. Bueno, el múltipla ya sabéis que es un referente de este canal, pero no me refiero hoy al precioso, precioso múltipla, bueno, sino precioso polémico aparecido en 1998, sino al precursor, que apareció en 1967, que es el precursor de la Siata. Pero bueno, la furgoneta Fiat 600T también tiene su origen en el propio Fiat 600, pero orientado al transporte de mercancías. Y además con muchas denominaciones comerciales. Furgón chino, pacchino y otra. Y fue muy... Y otras, no otra, y otras. Y fue muy popular en la Italia de finales de los años 60. Saba J4 He elegido esta furgoneta porque se fabricó en España entre los años 1965 y 1985, pero bajo licencia. Era una licencia de Morris que ofrecía esta furgoneta en muchos mercados, bueno, por supuesto en Inglaterra, pero en muchos mercados de la Commonwealth. Si te ha gustado Commonwealth, ¿eh? Bueno, de la Comunidad de Naciones con otras denominaciones, generalmente con el nombre de Comercial J4. Aquí en España, además, se fabricó en Valladolid una empresa que se llamaba Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles, que de ahí viene el nombre de Saba. Tuvo muchas variantes de carrocería y comenzó con dos motores de gasolina. Uno de 1,5 centímetros, 1,5 litros, bueno, si fuera 1,5 centímetros jubicos, sí que correría poco. 1,5 litros y 46 caballos y un 1,8 que daba solo 4 caballos más, 50, pero tenía muchos, muchos más bajos. Pero luego esta furgoneta también tuvo motores diésel. Toyota IAC-H10 Quería poner una furgo japonesa y he pensado en esta primera generación de la IAC, que ha sido y sigue siendo incluso en sus modelos muy actuales o más actuales, muy popular en México, pero también en otros muchos países de Sudamérica. Me contaba Rodrigo, fuera de cámara, que era el transporte escolar del Chile, pintado en el amarillo típico de los buses escolares americanos. Bueno, en los años 60 ya había furgonetas en Europa, pero no tanto en Japón. Y una especie de subempresa que dependía de Toyota y que se llamaba Toyota Auto Body, lideró el desarrollo de esta IAC como una camioneta pequeña inspiradas en las furgonetas que ya había en Europa. Bueno, en esos momentos los japoneses eran expertos en copiar, no nos engañemos. Apareció con diferentes motores, el primero de todos, uno de gasolina de 1.35 litros y 70 caballos y también había un 1.6 de 83 caballos. Como en todos los vehículos de esta marca, pues tenía muchas virtudes, pero sobre todo es que era muy robusta y muy fiable. Skoda 1203. Reconozco que tengo debilidad por las marcas checas y en concreto por Skoda. Por eso he traído esta furgoneta que fue muy importante en su país y en la Europa del Este, aunque os diría que prácticamente en España y en Sudamérica pues desconocida completamente. Pero bueno, he dicho que contribuyó al desarrollo de su país, que su país en ese momento no era la República Checa, era Checoslovaquia. Luego ya se separaron y todo eso. Lo digo porque Rodrigo es muy puntilloso para estas cosas. Pero bueno, lo curioso es que es una furgoneta que se diseñó en 1956. Pero ya sabéis cómo eran los países del Este en esos momentos, no voy a hablar de ahora, pero en esos momentos que o faltaba materia prima o faltaba carbón o faltaba acero o faltaba recambio o faltaba algo y no se empezó a fabricar hasta 13 años después. Bueno, como os digo, esto en esos momentos en los países del entonces llamados telón de acero era bastante frecuente. Ebro Siata 50S La Siata comenzó a ser fabricada por una fábrica tarragonense que se llamaba Siata Española. Tarragonense es de Tarragona, para entendernos, de una provincia española, que era filial de la Siata italiana y se fabricaba sobre diversos modelos de Seat. Al principio de 600, luego el 850. Pero esta empresa quebró en 1972 y motor ibérica se hizo cargo de la fabricación y venta de esta furgoneta que era un diseño, a mi modo de ver, brillante, que la denominó comercialmente Ebro Siata 50S. Ebro era la marca que tenía bastante prestigio y Siata, la gente ya lo identificaba el modelo que era y que además cuando empezó a fabricarlo era sobre la base del 850 pero enseguida fue sobre la base del Seat 133 que era una evolución del 850. Bueno, fijaos que es que tomaba no solo el motor de bastidor sino que incluso detalles como el velocímetro, el volante, algunos mandos de las puertas eran los mismos. Tuvo una vertiente puramente comercial pero la más popular fue la variante que podemos llamar bueno, de pasajeros pero que era con criterio muy familiar es que en España en la España de esa época se convirtió en el vehículo favorito de las familias numerosas que las había no como ahora que cuando venía en el coche resulta que España ha batido el récord de natalidad. O sea, nacen en España en el año 22 han nacido menos españoles que en la posguerra de la guerra civil. Alucinante. Hay que tener hijos, chicos, que si no, ¿quién me va a pagar las pensiones? Pero bueno, hay quien dice y no sin razón que más que una furgoneta puede decirse que fue el primer monovolumen. El motor, que tenía 34 caballos, hombre, pues no le permitía hacer grandes veleidades deportivas pero gastaba muy poquito, gastaba menos de 7 litros a los 100. Lo que sí era era realmente difícil de conducir porque si os fijáis las imágenes que como siempre os pone Rodrigo que se le ocurra mucho y bien, pues el conductor iba por delante del gelantero, digamos colgado por delante del gelantero y el motor colgado por detrás del eje trasero. Bueno, una combinación que hacía que en curva y además con caídas positivas las ruedas haciendo este ángulo, bueno, era un vehículo para ir con tranquilidad. Nissan Vanette. En España, donde fue fabricada por el motor ibérica a partir del año 1985, la Vanette ha sido, yo me atrevería a decir que todavía hoy es todo un referente. Era una furgoneta de tamaño más bien medio, de 4,5 metros de largo. Bueno, hay otra furgoneta de ese tamaño pero luego tenían versiones más largas, esta no, y que tenía, destacaba sobre todo por unos acabados de una calidad de construcción que eran muy poco frecuentes en España en este tipo de vehículos. La versión más popular fue la primera que tenía un motor de un litro y medio y 75 caballos, pero su origen japonés y lo que se entendía de un vehículo japonés, como os digo, entre otras cosas, unos cacavados y una calidad de construcción sobresaliente, fueron parte del éxito de esta furgoneta. Es que, de hecho, incluso en la publicidad de la época se hacía referencia a este origen y se la vendía, bajo el eslogan de la furgoneta de los japoneses. En este caso, la conclusión, muchas veces digo que es sencilla, no, es muy sencilla, porque yo creo que este vídeo, con vuestra ayuda, merece una segunda parte. ¿Estáis de acuerdo? Pero, os había prometido un bonus track. Y ese bonus track lo vais a encontrar en la furgoneta del día. Ya os he dicho que en este vídeo no hemos incluido las pequeñas furgonetas derivadas de turismo, que tuvieron mucho éxito, pero desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Por culpa de nuestra furgoneta del día, que es la Citroën, o el Citroën, como queráis llamarlo, Berlingo, que fue la primera furgoneta que era furgoneta pura, pero era pequeña, era del tamaño de estas derivadas de turismo. Lo primero que os voy a contar es una anécdota, podría contaros muchas, porque además, Rodrigo se estará poniendo imágenes del viaje que hice una Berlingo desde París a Samaracanda. Pero es que recuerdo cuando apareció, que llegó a la redacción, yo era el jefe de pruebas y tenía la potestad, sobre todo los viernes, de todos los coches de pruebas repartirlos. Y claro, como yo era el jefe, me llevaba el mejor o el que más me interesaba, vamos a ser honestos. Pero ese día, había coches buenos. Cuando dije que quería llevarme la Citroën Berlingo, muchos de los probadores y reactores me miraron, pero te vas a llevar una furgoneta. Y es que, de verdad, que la Citroën Berlingo en su momento era sorprendente lo bien que iba. Tuvo una tarea muy difícil, muy difícil sustituir a la eterna, robusta y todavía hoy muy apreciada Citroën C15. La Berlingo era mejor en todo, no nos engañemos, pero la C15 tenía y sigue teniendo una fama tan buena que, a pesar de que el plan de la marca no era ese, convivieron durante bastantes años. Paco, que por cierto es miembro de Garaje Hermético. Ya sabéis que tenemos un área de miembros, un área que es de pago que es de 0,99 euros al mes, lo más barato que me ha dejado ponerlo YouTube. Y ahí, aparte de charlas que contesto todos vuestros comentarios, directos y movidas, tenéis vídeos específicos. Y él me hizo una pregunta que voy a traer aquí porque me parece muy interesante. La pregunta es si es posible convertir un motor diésel a mixto de GLP o a híbrido de gas en general. Bueno, la respuesta es sí y no. Y me explico. Sí, sí es posible, lo que pasa es que hay que hacer cambios muy importantes que además hacen que el motor como diésel pierda rendimiento. Hay que bajar la compresión, hay que hacer muchos cambios. Y no, porque realmente es mucho más interesante convertir a gas licuado de petróleo o a otro gas pues un motor de gasolina porque es mucho más barato y mucho más sencillo. Esteban RR, que no sé si es motero y por eso le pone los R, eso se llama Rodríguez Romero, eso no me lo pone. Bueno, pues me hace una pregunta que si un berlingo pues será un clásico cotizado en el futuro. Bueno, la respuesta es honestamente que no lo sé. ¿Por qué? Porque los clásicos son muy puñeteros para esto, perdón, los industriales son muy puñeteros para el tema de los clásicos. Porque no se cotizan mucho pero luego lo que pasa es que como tiene una vida muy dura desaparecen y de repente pues se cotizan una barbaridad. Yo creo que a lo mejor la berlingo que claro, es que se sigue fabricando ahora que no lo he dicho en su momento pero lo digo ahora ¿Podría que ser un clásico? No lo sé. Puede ser que sí pero desde luego falta mucho, mucho tiempo. Y ya hemos llegado al final y ya he saldado esta deuda con Rodrigo que me reprochaba que no haya hecho vídeo de Forronetas con muchos de vosotros haremos más porque a mí las Forronetas me encantan. Espero que os haya gustado el vídeo me lo decís agradezco agradeceros muchísimo que nos sigáis vuestros likes vuestros comentarios que nos den muchas ideas pero ya sabéis que para mí lo más importante es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!